Gracias. Comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual y pública de la licenciatura de tecnología de alimentos de Mariano Serviño, que hoy nos va a hablar sobre la degradación de las proteínas de la leche por efectos de las cepas nativas de streptococcus agalactiae. Mariano, vos tuviste como directora a Andrea Sanzo, como codirectora a Ana Victoria Bustamante, y hoy va a oficiar de evaluadora Gabriela Montero. Y vamos a dar comienzo, vas a tener 30 minutos para hacer la exposición, seguramente después de la misma, tanto evaluadora, directora o codirectora, podrán tener algunas sugerencias, comentarios para realizar, y a partir de ahí el tribunal va a decidir la nota correspondiente. Así que Mariano, te deseo éxitos, podés subir la presentación y comenzar con la disertación ahora, no más. Éxitos. Perfecto, gracias. Como trabajo de finalización en mi carrera de grado, en esta tesis, titulada de degradación de las proteínas de la leche por efectos de cepas nativas de streptococcus agalactiae, con Mariel Sanzo, directora, y Ana Bustamante, codirectora, en el Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología del SAM, y en el Laboratorio de Microbiología Clínica y Experimental del SAM. La leche es un alimento nutricionalmente importante para el ser humano, dado su aporte de nutrientes en la dieta. La calidad de la leche cruda es esencial para la elaboración de productos lácteos, y la microbiología láctea se ha centrado principalmente en cuestiones relativas a la higiene bacteriana, siendo limitada la información acerca de cómo distintos tipos de bacterias afectan la calidad de la leche. Las infecciones bacterianas van a afectar la composición de la leche mediante la secreción de enzimas extracelulares. Entre estos microorganismos se encuentra el streptococcus agalactiae, el cual es un patófino implicado en mastitis clínica que se ha hidrado en muestras de tanque de leche a granel, el cual degrada proteínas de la leche mediante la secreción de enzimas proteolíticas, con la consecuenta reducción de la vida útil de los productos lácteos. Principalmente aquellos productos que dependen de la estabilidad de las proteínas, como un queso o un yogur. Argentina produce 10.000 millones de litros de leche al año. Dentro de las regiones lecheras principales se encuentra la cuenca Maris Sierra, dentro de la cual se ubica el partido de Tandil. Y según un estudio, se ha detectado la mastitis subclínica como uno de los problemas en la cuenca, particularmente producto de la acción de streptococcus agalactiae. Este microorganismo es un streptococcus beta-hemolítico gran positivo, patógeno, tanto para humanos como bovinos. Siendo en bovinos, donde produce una mastitis, que puede producir síntomas, que es una mastitis clínica, o puede presentarse asintomática. Los síntomas son enrojecimiento y edema. De todas formas, la mastitis va a producir un incremento del recuento de células somáticas, y va a modificar la composición de la leche, afectando la producción láctea. La leche es definida por el Código Alimentario Argentino como el producto obtenido por el ordenio total e ininterrumpido en buenas condiciones de higiene de la vaca lechera, en buen estado de salud y alimentación, provenientes de ambos distintos y habilitados. Químicamente, es una mezcla compleja de lípidos, proteínas, vitaminas y minerales y hidratos de carbono. Centrándonos, la relevancia de conocer la composición química, radica no solo por el aporte de nutrientes, sino por el aprovechamiento de sus componentes para la elaboración de distintos productos. Centrándonos en la fracción proteica, la leche se compone principalmente de caseínas, en un 80%, que son aquellas proteínas fácilmente precipitables por procedimientos como, por ejemplo, una acidificación. Una vez precipitada la caseína, en el suero de la leche van a quedar también proteínas, que son las denominadas seroproteínas, que componen de un 18% a un 20% de la fracción proteica. Y por último, se encuentran las proteínas presentes en las membranas de los glóbulos de grasa. Las caseínas van a encontrarse formando grandes complejos denominados micelas. Y según su movilidad electroforetica, se clasifican en alfa-caseína, quien a su vez se subdividen alfa-S0, alfa-S1 o alfa-S2, beta-caseína y kappa-caseína. Luego se encuentran las proteínas del suero, que principalmente son la alfa-lactoalbumina y la beta-lactoalbumina, pudiendo haber otras. La importancia de conocer la composición proteica es que estas proteínas, tanto las alfa como la kappa-seína, con la alfa-lactoalbumina y la beta-lactoalbumina, van a ser susceptible a esa degradación enzimática. Estas enzimas, en un proceso infeccioso, la respuesta inflamatoria, que como antes bien dije, puede presentar signos visibles o signos no perceptibles, derivando en clínica o subclínica, esta respuesta inflamatoria va a generar un desbalance proteico, va a haber un incremento de las seroproteínas y una disminución de la escaseína. La vaca va a secretar productos de esta respuesta inflamatoria, enzimas que también van a ser proteolíticas para la leche. Trayendo consecuencias, no solo por esto, sino también porque los microorganismos secretan enzimas extracelulares, van a afectar puntualmente a nivel de las proteínas. Mediante la secreción de estas enzimas extracelulares, produciendo proteólisis de la caseína. Los principales géneros microorganismos se encuentran el streptococcus, de los cuales diversos autores han realizado ciertos estudios que han llegado a la conclusión de que degrada caseína. Así, por ejemplo, Larsen y sus colaboradores, en el año 2004, infectaron cuartos de ubre de vaca con streptococcus uberis. Y vieron que la leche contaminada, frente a la leche infectada, digamos, esta más típica inclusión, frente a la leche sana, presentaba cambios en sus proteínas. Entonces, Leiner y sus colaboradores, en el año 2006, estudiaron cuatro microorganismos, entre ellos el streptococcus y la galactia. Pero ellos lo que hicieron también, además de infectar en vivo ubre de vaca, ellos lo que hicieron con esta leche infectada fue elaborar un queso. Y lo que vieron es que se incrementaba el tiempo de coagulación y que se veía afectada la firmeza del coágulo. Por su parte, en lo que respecta a streptococcus a galactia, Daimann y Murphy infectaron en vivo también ures de vaca y vieron también, llegaron a la conclusión, de que presentaba degradación de caseína. Mientras que Ackerster realizó un estudio partiendo de leche estéril, haciendo una infección in vitro, y también obtuvo perfiles de leche proteica, donde percibía que había una degradación de caseína. Esto, digamos, la masquita y su clínica, va a representar un gran problema para la industria láctea, ya que este desbalance entre caseína, pero proteína, digamos, a las últimas proteoríticas, va a derivar en un pool de leche, el cual va a afectar la latitud tecnológica para la elaboración de productos fermentados como el queso o el yogur. La técnica que nosotros utilizamos para detectar, digamos, si hubo degradación de proteínas, fue la electroforesis capilar, la cual es una técnica analítica usada para separar y cuantificar analitos, como iones o biomolecuras, en nuestro caso, separar proteínas, pasándonos en su movilidad electroforetica a lo largo de un capilar recubierto de polianidas al aplicar un campo eléctrico. Producto de esta técnica, se obtiene un gráfico que se denomina electroferograma. Las ventajas que posee este método es que arroja resultados a corto tiempo, presentando una alta eficiencia en la superación, una gran sensibilidad, frente a un mínimo consumo de muestras. Ahora bien, la electroforesis capilar nos sirve para identificar proteínas anómalas, si hubo aumento, disminución o incluso ausencia de algún grupo proteico, y concretamente lo utilizamos para separar proteínas de leche, obtener perfiles proteicos, y analizamos esos gráficos para detectar si hubo degradación. Ante a esto, el objetivo general que nos propusimos fue evaluar si cepas nativas de Sceptococcus avalactii asociadas a mastitis producen efecto en relación a la degradación de las proteínas de la leche bovina. Como objetivos específicos, obtener perfiles proteicos de leche inoculadas con distintas cepas de Sceptococcus avalactii y de leche esteril control mediante electroparesis capilar, y comparar los perfiles proteicos de la leche inoculada con las distintas cepas de Sceptococcus avalactii y de la leche esteril, particularmente para determinar si hubo degradación de algún tipo de proteína. La metodología utilizada nosotros partimos de cuatro cepas de Sceptococcus avalactii aisladas en la cuenca de mar y sierras provenientes de vacas lecheras con mastitis o de tanque. El criterio de selección de cepas se buscó que reflejen la diversidad genotípica del cepario de aquí de la facultad. Estas fueron inoculadas en leche estéril pasteurizada a alta temperatura y concretamente en la tabla lo que se muestra es que la cepa B3 fue la única aislada de tanque. Para realizar la inoculación se partió de un cultivo overnight para obtener una colonia aislada cultivada a 37 grados centígrados de este se tomó 0,5 mililitros y se incorporó a 9,5 mililitros de cal de medio nutritivo suplementado con suero equino incubó a 37 grados centígrados durante 90 minutos posteriormente se toma 1,5 mililitros se tomó de este medio nutritivo y se le incorporó 28,5 mililitros de leche estéril más un buffer MOS donde el buffer el buffer el objetivo que tiene es mantener estable el pH y posteriormente una vez obtenida la leche inoculada se cultivaron a 37 grados centígrados 6 horas esto se realizó para cada cepa las muestras tanto el control como las muestras inoculadas fueron congeladas a menos 70 grados centígrados con nitrógeno líquido y posteriormente enviadas al laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires para la realización de la inoculación capilar las muestras se prepararon homogenizando 300 microlitros de leche con un buffer de pH 8,6 el cual se homogenizó una hora temperaturamente posteriormente se filtró y luego se almacenó a una temperatura de menos 20 grados centígrados para realizar la corrida electroforítica se utilizó un buffer de corrida de pH 3 que fue homogenizado filtrado con filtro de papel y posteriormente almacenado a una temperatura de menos 20 grados centígrados la electroforesis realizada realizó de acuerdo a Ackerster y sus colaboradores en el servicio de electroforesis de proteína de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA utilizando el equipamiento Bergman-Kulter con un software específico utilizando capilares estándar de sílice impundido estos sufrieron un proceso de preacondicionamiento lavado y enjuague tanto con agua miliquiu como con buffer de corrida a distintos tiempos y se realizaron las separaciones a 45 grados en condiciones específicas una vez obtenidos los datos estos digamos se obtuvo un electroferograma el cual para identificar los picos se comparó el electroferograma obtenido con el publicado por Ackerster y sus colaboradores posteriormente para el análisis de datos se realizó una integración de datos valle a valle para cada pico para cada cepa para obtener el área porcentual posteriormente esto se graficó para de esta forma poder comparar los gráficos obtenidos de integración de área porcentual de la leche control comparada con los gráficos obtenidos perdón comparada con los picos obtenidos con el área porcentual de los picos obtenidos de las muestras de leche contaminadas con las cepas de Cetococcus agalactia los resultados que obtuvimos concretamente tuvimos este electroferograma correspondiente a la leche control donde podemos observar esta asociación que hay entre un pico y una proteína o un grupo de proteínas así por ejemplo podemos observar el primer pico que corresponde con la alfa lactoalbumina el segundo con la beta lactoglobulina el tercero con la alfa caseína C2 hay que destacar aquí los picos 6, 7, 8 y 9 son picos que pertenecen al grupo de las alfa caseína ahora bien podemos observar debajo del pico de la beta lactoglobulina que hay una pequeña línea roja esta línea roja es digamos lo que se utilizó para realizar la integración de área porcentual el área debajo de ese pico fue calculada y fue graficada posteriormente en los gráficos de integración de área porcentual para cada pico para cada cepa para poder ser comparado con el control los electroferogramas obtenidos fueron planteados en la figura 2 donde digamos a primera vista no se perciben grandes diferencias en este electroferograma en la línea negra es el electroferograma de la muestra control el electroferograma de la línea roja representa la muestra contaminada con la cepa B3 la azul con la cepa B12 la rosa con la cepa B20 la B40 con la cepa B verde aquí lo presentamos por separado bueno no presentan diferencias no perceptibles con el control hay que destacar que nosotros partimos de realizamos una sola un análisis de una sola muestra para cada cepa por lo tanto no contamos con la cantidad de datos suficientes para realizar test estadísticos por lo tanto un ligero aumento o una ligera diminución no puede ser considerado significativo sin embargo nosotros al graficar las áreas porcentuales nosotros pudimos observar ciertas tendencias concretamente nos vamos a centrar en los gráficos B y C nosotros en estos gráficos graficamos valga la redundancia las muestras las muestras tanto control como las inoculadas con el área porcentual para poder ser comparadas y pudimos observar en el pico 4 hay que destacar que cada pico recordemos que representa un grupo proteico ¿sí? en el pico 4 podemos observar que hay una tendencia de disminución pero es muy marcada es marcada en la muestra B12 y en la muestra B20 el pico 4 se corresponde con la alfa caseína S1 en el gráfico C nosotros pudimos observar para el pico 8 que hay una disminución comparada con el control de la muestra B3 la muestra B12 y la muestra B20 ahora bien ¿qué significa esta disminución en el gráfico? una disminución es considerada una disminución de la concentración de proteína por ende tuvo degradación de esa proteína tenemos indicado tanto el pico 8 como el pico 9 pertenecen al grupo de las alfa caseínas y bueno para esto nosotros digamos consideramos que nosotros partimos de una leche ultrapasteurizada por lo tanto cualquier modificación que pueda haber en la concentración proteica es atribuible a la actividad proteolítica de este pico cusa ya que al ser una leche ultrapasteurizada cualquier enzima presente en la leche fue inactivada de antemano vimos que las cepas fueron digamos afectaron en quinto grado la concentración proteica aunque no fue de manera uniforme siendo el grupo de las alfa caseínas en particular la alfa caseína quien presentó la mayor degradación particularmente presentada por la cepa B12 lo cual es coincidente con los estudios presentados por Ackersted plantea que las caseínas es el grupo más degradado pero en su caso fue la alfa caseína S2 quien presentó mayor degradación en nuestro caso nosotros no pudimos observar degradación de seroproteínas mientras que Ackersted y sus colaboradores detectaron una degradación siendo la beta lactoglobulina la proteína la seroproteína menos afectada también coincidiendo con Simon y Murphy coincidimos que ellos detectaron degradación de caseína en su caso infectando en vivo nosotros hicimos in vitro pero también detectamos degradación de caseína la relevancia de estos estudios es que son los primeros en mostrar que cepas aisladas de la cuenca de aquí de Argentina provenientes de aquí de Argentina producen degradación de proteínas de la leche particularmente de caseína y digamos es relevante estos datos porque bacterias productoras de mastitis como Steptococcus agalactii pueden encontrarse en tanques donde convergen leches de distintas fuentes pudiendo afectar su calidad ya que producen digamos enzimas proteolíticas que van a producir una excisión en las caseínas afectando la actitud tecnológica para la elaboración de un queso disminuyendo los rendimientos disminuyendo los rendimientos económicos afectando a la empresa en modo conclusión nosotros vimos que algunas cepas nativas de Steptococcus agalactii produjeron proteólisis de la leche siendo la cepa B12 la cepa que presentó mayor actividad proteolítica viéndose afectado mayormente el grupo de las alfa caseínas sería interesante aparecer nuevos ensayos usando otras cepas de Steptococcus agalactii y probando incluso también otros tiempos de incubación muchísimas gracias 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 Gracias.